caricaturista que todo el mundo conoce y que es de parte de esta familia de sin censura, así que Rafael, ¿cómo estás? ¿Qué tal si platicamos con él? Rafael, ¿cómo estás? Qué gusto me das platicar contigo. No, pues el gusto es mío. La verdad es que yo soy un fan de Ernesto Cedillo, de hecho le hicimos un libro de este momento, un libro que se llamaba El Sexenio, me da pena y pues hicimos un recuento puntual de cómo funcionó aquel gobierno y es curioso porque sí, fue un gobierno que fue un gobierno que llega con legitimidad, eso es una cosa que hay que señalar, llega después del asesinato de Luis Donaldo Colosio y llega Ernesto Cedillo al gobierno con una votación limpia, si nadie puede yo sí creo que es el último de los presidentes triistas que llegó con digamos con con legitimidad electoral, no fue el caso de Salinas, no fue ciertamente el caso de Enrique Peña Nieto entonces Ernesto Cedillo llega a la presidencia de la república y le toca impulsar y consolidar el proyecto neoliberal en nuestro país y lo hizo después de que se dio la insurrección zapatista ¿no? del de enero del noventa y cuatro que la la insurrección zapatista coincide con la puesta en marcha del tratado de libre comercio y Ernesto Cedillo sí hizo es decir fue la continuación el gobierno de Ernesto Cedillo fue la clara continuación del proyecto de Carlos Salinas de Gortari Carlos Salinas de Gortari echa a andar hace las negociaciones del tratado de libre comercio pero quien echa a andar las negociaciones del tratado de libre comercio quien echa a andar el tratado de libre comercio es precisamente Ernesto Cedillo a él le toca hacer la segunda generación de grandes reformas neoliberales ¿no? no se nos olvida hace una reforma a pensiones hace una reforma importante porque privatiza ferrocarriles privatiza carreteras es decir Ernesto Cedillo sí jugó un papel muy importante en el impulso del proyecto neoliberal en nuestro país y además hay que decirlo Ernesto Cedillo hace una cosa que a mí hizo varias cosas que a mí me parecieron particularmente agresivas y lesivas para la nación mexicana la primera es que él es el que este impulsa la privatización perdón el hacer pública deuda privada con el Fobaproa con lo cual pues entre otras cosas endeuda a varias generaciones de mexicanos y él también es el que está no sé si lo mencioné pero además de los ferrocarriles privatiza las carreteras privatiza pensiones ferrocarriles y carreteras que no es poca cosa y además él continúa con el pacto de solidaridad de Salinas y garantiza la congelación de salarios y este bueno además no se puede olvidar que en su sexenio se dieron dos casos de represión que no fueron aclarados que son el caso de Aguas Blancas y el caso de Acteal que es parte de la persecución del movimiento zapatista entonces Andrés Manuel es decir después de muchos años de no pisar el país se anuncia que Ernesto Cedillo va a venir al foro de Actinver donde va a ser uno de los principales oradores junto con José María Aznar ¿no? y este día todo el mundo presuponía que venía un poquito a apuntalar la narrativa de la derecha mexicana y poco antes de venir días antes Andrés Manuel López Obrador le lanzó varias preguntas que Cedillo no contestó la pregunta primera es muy simple es ¿por qué convirtió las deudas privadas de unos cuantos mega millonarios en deuda pública porque hizo el Fobaproa y la verdad es que es un tema muy delicado ¿no? porque el Fobaproa efectivamente lo que hace es que toma toda una serie de deudas a ver el neoliberalismo en México se hizo un poco a matacaballo lo hicieron con rapidez de la Madrid lo hizo con mucho tiento no hizo grandes reformas pero sí impulsa al final de su sexenio un plan de choque neoliberal muy agresivo que congela salarios libera precios le da todo el apoyo a los sectores privados y sí arma esta cosa que se llamó el pacto de solidaridad que fue un acuerdo con sindicatos y con toda una serie de actores para congelar al movimiento obrero luego entra Cedillo y Cedillo pues después entra esto ya lo hace Salinas de la Madrid básicamente lo que hace es que Salinas es el gran impulsor del neoliberalismo pacta y firma el tratado libre de comercio firma el pacto de solidaridad consolida el proyecto y Cedillo es la continuación es el segundo sexenio de pactos profundos con el neoliberalismo y entre otras cosas y esta es la segunda pregunta que le hace Andrés Manuel López Obrador le pregunta ¿por qué envía al Congreso una reforma de pensiones que le quita al trabajador que permite que el trabajador se jubile con menos del 50% de su salario ahí es donde se echan a andar todas las las afores y todo eso y por supuesto otra pregunta que hace Andrés es ¿por qué continúa con el congelamiento salarial? entonces este y la última pregunta es muy fuerte es ¿por qué privatiza los trenes de pasajeros ¿no? privatiza ferrocarriles sobre todo privatiza los trenes de carga favoreciendo a las multinacionales y la pregunta que se desprende de esta que es una pregunta muy seria es ¿bueno y por qué después se va a trabajar a la western a este ¿por qué después se va a trabajar a una empresa norteamericana de ferrocarriles a la Union Pacific ¿no? que es la empresa que más se favorece con la privatización de los ferrocarriles yo sí creo que a estas preguntas habría que agregar bueno ¿y por qué no se aclara lo de Aguas Blancas y lo de Arteal? ¿no? entonces bueno esos son los pendientes que tenemos con Ernesto me llama la atención que Cedillo no responde a ninguna de las preguntas no responde a ninguna de estas preguntas y lo que hace es que contesta con una metáfora criticando al populismo en términos generales dice que el populismo erosiona las bases de la democracia que elimina pesos y contrapesos del poder público que elimina organismos autónomos y que los debilita con diversos procedimientos que es el discurso que tiene hoy la derecha contra López Obrador y que además es un discurso que tampoco se sostiene mucho es decir me llama la atención que Cedillo diga que los neoliberal que los populistas procuran tener un congreso sumiso y mayoritario hasta donde se puede yo te recuerdo yo te recuerdo que Ernesto Cedillo tuvo un congreso en el cual el PRI tenía al 70% de los congresistas es decir congreso mayoritario y congreso avasallador el que él tuvo en su sexenio entonces que no se venga a quejar de que el movimiento de regeneración nacional busca una mayoría calificada en el congreso para poder cambiar la para poder cambiar la constitución cuando él la tuvo y me llama la atención que detrás de esto está la queja de que se quiere transformar al poder legislativo cuando Cedillo transformó al poder legislativo con un decreto es una cosa que a mí me parece verdaderamente increíble y la última cosa que me llama la atención es que él dice que cada que quieren insultar a alguien algún político le dicen neoliberal mira yo si quiero aclarar lo siguiente yo si creo que lo que ha ocurrido es una cosa muy distinta no es que se les diga neoliberales por insultarlos yo lo que creo que ocurrió es que simplemente el régimen neoliberal hizo una cantidad de cosas tan bárbaras le hizo tanto daño a la gente que el el tema el término neoliberal se desacreditó ellos son los que entregaron al país los que privatizaron los que hicieron toda una serie de reformas que rompieron con el pacto social que estaba plasmado en la constitución del 17 si el término neoliberal ha adquirido una mala ha adquirido un mal nombre ha sido estrictamente por las políticas que siguieron los funcionarios que impulsaron las lógicas neoliberales en nuestro país y creo que ya me fui de más perdóname discúlpame no no Rafael miras que es bien interesante porque además tú recuerda ahí tenemos al diputado federal james al mal maguerra rapidísimo